Llegó amparado por la justicia. Muchos creen que es un caballo de Troya del gobierno. Pero él asegura que es la renovación y promete dar pelea en 2019. Este miércoles en A Dos Voces, Luis Barrio Nuevo, el dueño del peronismo. Además, la causa de corrupción que involucra a todos. A Dos Voces con Marcelo Boneri y Edgardo Alfano. Miércoles 22 horas por TN. ¡Suscríbete al canal!